14 años, él. Como que un niño de 14 años ha viajado en pateras como que durante ocho días en el mar sin saber qué se espera allí, con toda la ilusión de que si llego y tengo la vida resuelta. Y en realidad, pues el verdadero viaje empieza una vez en tierra y es realmente cuando empiezan los problemas, cuando te sientes diferente, cuando andas por la calle y de repente te para la poli, cuando duermes en la calle, cuando te sientes perdido porque te dicen eres diferente. Y a mí me parece muy triste que el pasaporte que tengas, pues, conducione tu futuro. El problema de las migraciones hay que tomarlos en serio. El migrante tiene que ser recibido, acompañado, promovido e integrado. La explotación que siguen estos hombres y estas mujeres para después embarcarse en una chalupa que ninguno le garantiza que llegan. Lo explotan, lo torturan, le sacan toda la plata y después le avisan un día, esta noche viajás, y cuando llega a la playa ve esa chalupa, si no quiere subir, le dan un tiro y listo. O sea, esto sucede hoy, sucede en los límites de Europa y a veces con la complicidad de alguna autoridad que los manda de vuelta. Hay países en Europa, no los quiero mencionar para no tener un problema diplomático, pero que tienen pequeñas ciudades o pueblos casi vacíos. Pueblos, pueblos donde hay 20 ancianos nomás que quedan y campos sin cultivar. Y estos países que están sufriendo un inverno demográfico, países, por ejemplo, que tienen edad media 46 años, tampoco reciben al migrante. Y entonces se van envejeciendo. Pero a usted eso no le parece egoísmo, es como, les recibo cuando quiero yo, cuando les necesito. No, es la explotación, detrás de eso hay una conciencia de explotación, te uso, no te recibo como hermano, te uso. Y es una conciencia explotatoria, o sea que detrás de esto está el fantasma de la esclavitud en última instancia. El migrante es considerado un esclavo, o sea siempre el colonialismo está detrás de una política no madura migratoria. Es la política de no integración, una tolerancia y mientras los estados no lleguen a la integración, no se resuelve bien el problema migrante. También creo que en los Estados Unidos y todo el mundo hay, el tema de migración y el tema de racismo son juntos, ¿no? Porque la mayoría de inmigrantes que son blancos en los Estados Unidos tienen muchos derechos, están viviendo bien. Pero la mayoría de inmigrantes que no son blancos no tienen los mismos derechos. Esto lo digo con mucho respeto. Parece que hay inmigrantes de primera y inmigrantes de segunda, ¿no es cierto? Los que vienen de Ucrania de ese gran drama son mejor recibidos y con mucho cariño y está bien. En cambio los que vienen de África son rechazados o buscando la manera de devolverlos, ¿no? O sea, el aspecto de migraciones no se ha resuelto y es grave. Hemos hablado, usted ha hablado un poco del tema de la colonización. La iglesia es una institución que ha abanderado mucho o ha tenido un rol muy activo en un tema de colonización, al menos en Latinoamérica. Hemos hablado de temas de racismo y, bueno, tenemos una iglesia que representa a un Jesús y una María como que fuesen personas blancas y evidentemente no lo fueron. ¿A usted no le genera contradicción todo esto? No, lo que te genera contradicción en la vida es no hacerte cargo de tu historia. La iglesia ha pasado por etapas así, como decís vos, pero cada uno de nosotros pertenecemos a una sociedad, a un país, a una cultura que tiene un pasado. Y asumir el pasado a veces cuesta y asumir el pasado a veces da vergüenza. La coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos, incluso en el Vaticano, incluso en el Vaticano. A veces encuentro mundanidad espiritual en el Vaticano, que lentamente pidió al Señor que ayude a limpiar. Pero en todos lados se filtra, en todos lados. O sea, la reforma de la iglesia tiene que empezar desde dentro. Y la iglesia siempre tiene que ser reformada, siempre, porque a medida que avanzan las culturas, las exigencias van cambiando. Prima de la esclavitud. La iglesia no dijo nada con la esclavitud porque las culturas eran así en aquel momento. Hoy día nadie habla de la esclavitud como en aquella época. Pero la iglesia no es tonta y sabe. Cuando digo la iglesia, digamos los cristianos, ¿no es cierto? Si queremos saber que hoy día hay tanta esclavitud como en aquella época. De otra manera, que una mujer haciendo la cola para buscar un trabajo, le digan, sí, bueno, está bien, sí, señorita, esto va bien con usted. Son 11 horas de trabajo y 600 euros al mes. Pero yo con esto no puedo vivir, es problema suyo, mire la cola que hay. Es una esclavitud moderna esa, ¿no? Es una esclavitud del mercado. O una mujer que tiene que cuidar de no quedar embarazada porque en cuanto se den cuenta que está embarazada la echan del trabajo, ¿no? Es otra esclavitud, o sea, te quita la libertad de ser madre, ¿no? Hoy día hay esclavitudes modernas que las personas de iglesia, los cristianos, tenemos que denunciar. Yo soy de Ecuador, o sea, nací en Ecuador. Y cuando tenía tres años, pues nada, vine a vivir aquí a España, a Sevilla. Y bueno, pues cómo no me tocó pasar todo ese tiempo de acoso escolar, racismo y todo lo demás. Perdón. Es que es un tema que me toca mucho, la verdad. Bueno, sí, hija, síntete libre, síntete libre. Gracias. Y bueno, aguantar todo eso, eh, influyó pues nada que en un futuro, pues empezar a, con depresión, o sea, a tener depresión. También, eh, tener una relación muy mala con mi cuerpo, la cual al final terminó en bulimia. Hasta llegar hasta el punto de mi infelicidad, por así decirlo, hasta tuve pensamientos suicidas. Toda mi fe, la verdad, que también se vino abajo. Y estoy buscando, por así decirlo ahora, la felicidad, ¿sabe? Sobre todo, o sea, ser feliz y borrar como todo mi pasado. Es decir que la iglesia evangélica me ha ayudado bastante, me ha ayudado muchísimo. Y también voy a terapia y quisiera preguntarle a usted mismo que si usted es feliz y si alguna vez ha sentido solo. Todos creo que en la vida nos hemos sentido solo alguna vez. Yo me he sentido solo alguna vez, ciertamente. Y en el momento de soledad te vienen las propuestas más descabelladas para salir de la soledad, ¿no es cierto? Y la soledad es como el invierno de una vida, ¿no? Un criterio, en tiempo así, en tiempo nublado, no hay que cambiar de rumbo, nunca. Uy, ay, me estoy equivocando, estoy mal. Frenate, espera que se pase el nublado, que pase el invierno y ahí planteate si tenés que cambiar o no. Y eso ayuda mucho el diálogo, tener gente de confianza que nos quiera bien y uno pueda dialogar. A veces lo puede hacer con los padres, a veces lo puede hacer con tu ministro, a veces lo puede hacer con algún amigo o amiga. O sea, es bueno el confidente en ese momento, ¿no? Pero mi experiencia de vida es que todo momento, incluso los más feos que pasé en mi vida, a la larga sirvieron para bien. Yo pasé momentos feos en la vida. Y sin embargo, cuando la vida te da la oportunidad y Dios te da la gracia de asumirlos e integrarlos, esos momentos feos dan buen fruto. Acá se está viniendo la tormenta, miren lo que es esa tormenta. ¿Qué está pasando? A veces en la vida pasa lo mismo. Te va todo tranquilo y se viene la tormenta y te bajan de un hondazo, ¿no? ¿Cuántos años tenés vos? ¿Ah? ¿Cuántos años tenés? Ah, tengo 22. ¿Sos joven? 22 años. ¿Qué estudias? Caracterización y maquillaje profesional. Te voy a llamar para que me haga más lindo. Cuando usted quiera. ¡Cácerización y maquillaje profesional. Cowán, te voy a llamar para que nos recueguen elajevo. ¡Bien! Gracias por ver el video.